Como ustedes saben, el primer premio es premio adquisición, así que le hacemos entrega del premio en dinero que seguramente para ustedes es más importante ese premio artístico, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. No quiero enmendarme con una plana, pero no es lo más importante de lo económico. Es la emoción. Ah, no entendí mal. Muchísimas gracias al Colegio de Abogados, muchísimas gracias a los jurados que han intervenido y que han decidido que en mi trabajo tuviera el primer premio. Y bueno, hay una especie de padrinazgo, capaz que puedo decir así simplemente, porque yo hace poco que pinto, no hace mucho, soy nuevo en esta carrera. Estoy bien apuntalado, sí, bien acompañado, pero van tres años seguidos que yo presento. Los dos primeros años tuve pared. El tercero, la suerte es de pared. Muchísimas gracias.